De regreso con NFL A través de TDMAS Si bien la postemporada por supuesto se está llevando Todos los focos de atención y sus participantes Los equipos que ya fueron eliminados También están con ciertos movimientos Principalmente los todavía campeones Denver Mouth Cortesía de Pizzería y Galería El Portón Rojo Don Alonso, la liga está con mucho movimiento Ya se confirmó también La mudanza de los San Diego Chargers A Los Ángeles Acompañando a los Rams en esta ciudad californiana Pero antes de entrar en materia En esos movimientos vamos a repasar Un tema relacionado con la postemporada Como mencionábamos anteriormente Big Ben sufrió un problema en su tobillo derecho Durante la victoria ante los Miami Dolphins Ya en el cuarto cuarto Y cuando los Pitbull Steelers ganaban Por más de 20 puntos Esto reabrió un debate importante Apoya usted Sacar, darle descanso A los jugadores titulares Con una ventaja de más de 20 puntos Entrando al cuarto cuarto En un juego de postemporada Pero por supuesto Sí, creo que en este caso no es debatible No, no es debatible Por supuesto Especialmente porque Lo que lamenta ahora el equipo de los Steelers No tener al 100% A Ben Roethlisberger No solo para la ronda divisional Sino para lo que sigue Porque va a tener que sanar Pues esta lesión del tobillo Nada hacía Ben ahí Absolutamente nada Este caso es aún Hasta cierto punto Por decirlo de alguna manera más grave Por el historial que tiene Big Ben Con las lesiones Todo el equipo de los Steelers Ellos tres Exactamente Esos tres Esa santa trinidad de los Steelers Había que mantenerla Completamente saludable Yo no entiendo la situación De exponerlo a eso A nada Nada hacía ahí Ahora pues les puede costar El siguiente juego Sí, bueno Mike Tomlin Aceptó su error Aseguró que la idea Porque a Levyon Bell Sí le dio descanso Ya cuando ingresó de Angelo Williams Aspectó que la idea Era terminar el partido Con puro acarreo de Angelo Williams Pero que la presencia de Big Ben Era importante Eso lo podía hacer el sustituto Sí, el Andrew Jones Perfectamente puede pararse ahí Sentrar el balón Y dárselo a Angelo Williams No había nada que hacer Ahora también En estos movimientos De temporada baja Que ya inició para muchos equipos Como usted menciona Está el caso de Jason Pierpole Una figura imponente Dentro de la línea defensiva De los New York Giants Dice que no va a jugar más Por contrato de un año Que no le den un contrato de un año Que quiere dinero máximo ¿Le daría usted El contrato máximo a JPP? Con siete dedos y medio Se lo doy a JPP Yo no se lo doy ¿Sabe por qué se lo doy? Es un líder de una defensiva Que durante los últimos años Simplemente apestó Este año Se transforma En una de las mejores De la liga A pesar de la paliza Que les puso Green Bay En la ronda De Comodines Y creo que tienen que mantener Una buena columna vertebral De cara al próximo año JPP ha tenido ciertos problemas Recordemos Mencionaba lo de los siete dedos y medio Porque él tuvo un accidente Con fuegos artificiales Así que perdió Algunos de ellos Ya se acomodó Y como él mismo lo dice Ya demostré Que puedo jugar A un alto nivel Exactamente Y nadie más lo está haciendo Esa es la clave Por supuesto nadie más lo está haciendo Porque no se expone así Pero ¿Está de acuerdo usted Si yo le digo Que lo mejor de Jason Pierpoll Ya pasó? No estoy seguro Ahí está el detalle No estoy seguro Porque él mismo lo dice Ya lo mejor él lo dio Tiene un anillo y todo Por eso Pero ahora Antes de ese accidente Pierpoll tenía en la mesa Un contrato de 60 millones de dólares Él comete el error Como él mismo lo acepta Y retira O sea Él no acepta la oferta Y decide jugar Yo sé que la ha jugado muy bien Yo sé que la ha jugado muy bien Con sus 7, 2 y medio Es un segundo aire Pero no es el mismo jugador No, no es el mismo Pero todavía tiene muchísimo que dar Ok, denle un buen contrato No le dé contrato máximo Como tal James Harrison Está jugando a un alto nivel Con 31 años Yo entiendo Pero no le están pagando En la defensiva No le están pagando Contrato máximo El hecho de pedir contrato máximo Es donde está la diferencia Yo creo que si logra un acuerdo Y lo puede mantener Está bien Pero ya Dinero lo más alto Lo mejor de Jason Pierpoll Yo creo que ya se lo dio a los Giants Necesitan un cambio En ese detalle A con lo que me refiero Necesitan un cambio Es que no pueden darle ese dinero Especialmente porque le acaban de pagar En la temporada baja anterior A Oliver Vernon Todos los billetes que quisieran No se lo puede dar No, estoy de acuerdo Que tal vez no necesariamente Tiene que ser contrato máximo Pero tiene que ser buen dinero O sea, él no se va a ir Por 4 años Y 25 millones Tampoco obviamente Tampoco dinero Von Miller No dinero JJ Watt Ni mucho menos Pero pues Una buena oferta Que mantenga A JPP en el equipo Sus Broncos hicieron un cambio importante Los Broncos hicieron un cambio Muy importante Y sorpresivo Para muchos En realidad Nuevo entrenador en jefe Vance Joseph Ahora Excoordinador defensivo De los Miami Dolphins Será el que sustituye A Gary Kubiak Es Van Joseph El entrenador en jefe ideal Para los Denver Broncos Es un entrenador De mentalidad defensiva Con armas a la defensiva Por doquier Por supuesto que sí Yo voy a ir con un no ¿Por qué? Un no Porque este equipo Ya usted lo menciona Los últimos dos años Ha sido cargado por su defensiva Una unidad Que hasta cierto punto No necesita muchos retoques Más allá de sumar O perder figuras Como le sucedió Después del campeonato En el Super Bowl 50 Wade Phillips Termina contrato Parece que no va a continuar El coordinador defensivo De esta unidad Pero creo que lo tenía controlado La baja de Gary Kubiak Viene y revoluciona todo La mejora principal Que necesitan los Broncos Es en la ofensiva Más allá De la decisión De tomar Que tienen que tomar Sobre el mariscal de campo Si se quedan con Trevor Simeon O si van a la agencia libre La mejora principal Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En ese detalle Lo que pasa es que Si usted quiere mantener El camino Y la identidad de un equipo No hay nada mejor Que un entrenador De mentalidad defensiva En este caso Para los Broncos Me parece que es un Entrenador Que les calza la perfección Si Yo creo que si Bueno es una buena oportunidad La primera ocasión Que van a ser entrenador en jefe Pero tiene muchísima experiencia En este costado Lo que yo creo Hasta cierto punto El asterisco es que ya le mandas Un mensaje a la liga A los mismos aficionados También de que la ofensiva Tampoco va a ser tan explosiva Como lo fue con Peyton Mario Así es Pronósticos rápidos De juegos divisionales Don Javier Los cuatro ganadores Los cuatro ganadores Me voy con Bueno Los New England Patriots Como mencionábamos Los Atlanta Falcons Los Dallas Cowboys Y los Pitbull Steelers Tengo que mantener mi palabra Yo los había puesto en el Super Bowl Al inicio de temporada Así que Tengo que mantenerlos Los mismos Menos Kansas City Lleva a los Chefs Excelente Bueno Nos ha ganado el tiempo Don Alonso La próxima semana Ya con temas de conferencia Finales de conferencia Así es Los dos partidos más importantes En cuanto a conferencia Muchísimas gracias Por habernos acompañado Les deseamos nuevamente Un muy feliz año 2017 Y que nos reencontremos Constantemente A través de temas Muchísimas gracias A Don Brandi A Don José En los controles Hasta la próxima Stop us now